Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Cards Argentina y hoy tenemos para abrir 5 sobres más de la colección Tops Match Attacks de la Champions, perdón, de la Premier League así es, digo bien, son los que traje de Inglaterra hace un tiempito, de la temporada 2015-2016 como pueden ver ahí, son cartas muy pero muy lindas y vamos a estar abriendo estos 5 sobres en el video de hoy les pido disculpas por la luz, si es que hay algún inconveniente son un poco situaciones distintas a las habituales pero vamos a dejar eso de lado y vamos a ver que cartas nos tocan y tenemos una especial para arrancar, es un Man of the Match Sun Yen del Swansea City, muy pero muy linda Man of the Match y después saquea tenemos un escudo y es el del Norwich continuamos con Richie del Bournemouth Pablo Zabaleta, el jugador de la selección Argentina y el Manchester City Teo Walcott del Arsenal Payet del West Ham Olsson del West Bromwich Gómez del Liverpool Wijnaldum del Newcastle y por último tenemos a Britton también del Swansea esta creo que es especial, vamos a dejarla para el fondo y en este segundo paquete tenemos a Welland del Stoke Banford del Crystal Palace Banford del Crystal Palace Coleman Coleman de Leverton y la especial que teníamos era un Star Player de Romelu Lukaku el jugador belga vamos a seguir abriendo paquetes aquí tenemos un escudo para comenzar y es del West Bromwich muy lindo con el pájaro como lo pueden ver tenemos a Oscar en la camiseta visitante ahí dice away kit del Chelsea Bennett del Norwich Arteta capitán del Arsenal una carta táctica de esas que se usan para el juego Holahan del Norwich Gómez del Sunderland Colochini el jugador hoy en San Lorenzo que volvió al club en el Newcastle Cossack del Aston Villa este es un código y la especial es Venteke Man of the Match en el Liverpool muy bien a ver que nos sale en este paquete tenemos a William del Chelsea Shadynack del Crystal Palace Britos del Watford Carrick Redmond del Norwich Tavine del Newcastle Hatton del Aston Villa Ayeu del Aston Villa también tenemos un Man of the Match es Kevin Mirallas del Everton Man of the Match y por último Sergio Kun Agüero Ciceneor es el ex Independiente Star Player del City vamos con este último sobre que nos queda para abrir hoy amigos de esta buena y linda colección que saca todos los años tops en Inglaterra empezamos con Van Ginkel del Stoke Pantheon del Crystal Palace Marcial del Manchester United Son del Tottenham Inler del Leicester City Classey del Southampton Tabanou del Swansea Milner del Liverpool acá tenemos un especial es un Man of the Match es Barclay del Everton el código y el último es Igalo Star Player del Watford bueno amigos con esto terminamos este vídeo donde hemos abierto 5 sobres más de la colección tops Barclays Premier League Match Attacks espero que les haya gustado si fue así ya saben den un like comenten y nos vemos en el próximo vídeo